o esta pendeja es el enmascarado x nuevamente otro super review que comenzamos con el versículo del día salmo 91 3 dice sólo sólo él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas amén amén comenzamos ok vamos a hacer review de sabes jimán de revelación creo que no he hecho este review pero vamos a hacerlo ahí les ok gracias y aquí está sabes jimán como en la película me hubiera gustado que hubiera estado más grande porque y supuestamente se mira como si fuera un rock de cual para mí es ok todo muchas cosas que no me gustan pero igual los monitos las figuras a mí me encanta también en la cara está diferente cuerpo articulaciones muy bien también tiene manos intercambiables y aquí tenemos a orco como pueden ver muy bien aquí como tiene sus su articulación ahí muy bien la cara muy bien y jimán trae esta lanza su espada y su hacha y aquí así es cómo se ve jimán con sus ya con sus manos diferentes empuñadas y con su spear su lanza y su axe su hacha muy bonita es muy bonita de verdad no sé si me gustaría ponerlo en una y da bien con su barocad o no pero no no me vi me gustaría sí ok diga y se despide el enmascarado x si recuerden buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todo esto se te dará como de ni de dura amén amén y amén último vistazo aquí está ahorco la verdad está muy bonito y estas figuras de verdad que están bajando de precio el que no quiere aprovechar es porque no aprovechó ok así de que busquen la está no sé si es para que creo como está cuando fue como unos 10 dólares ok súper baravados algo así por ahí pero de verdad aprovechen cuando se pueda ok y aquí están y aquí están bye bye y nos vemos para el próximo vídeo súper súper súper